mi gente como están bendiciones como están todos aquí le estoy mostrando mi gente algo que estamos por hacer y es un cruce de alas blanca con rolón turco un seguidor miren que hasta lo marcó está marcado en los dos pies me facilitó no me lo dio me facilitó ese rolón turco con el objetivo de esta misión especial y la misión especial es esa que le haga un cruce de rolón turco con alas blancas efectivamente el rolón tenga como tres días solo ahí cuando le puse la ala blanca ya ustedes saben de una vez se le subió comprobamos ya que macho el rolón me entienden yo comprobé que la ala blanca hembra porque ya ella me ha sacado en el criadero recuerden que de la peste que yo tuve solamente me quedó una pareja y la adoran hembra luego conseguí un macho con un seguidor que yo también le había regalado una pareja de la blanca y luego con otro seguidor conseguí unas cuantas alas blancas en santiago ya me quedarán pocas porque le prometido a un seguidor jose checo bendiciones entonces como ya le prometido a él ya me quedarán pocas muy pocas me quedarán si me quedan y nada mi gente yo realmente soy jodón con eso de lo híbrido de los cruces y esas cosas debido a que yo digo bueno una pérdida de tiempo y comida porque al final no se reproduce si a alguien se le ha reproducido lo híbrido dejarlo comentar porque según yo tengo conocimiento el híbrido no se reproduce me lo dejan en los comentarios aprovechando de que la temporada está baja desde la reproducción ahora mismo de las aves pues sacamos el break y ponemos esta parejita para que ellas se vayan enamorando se vayan conociendo se vayan cubriendo y así sucesivamente hasta lograr el objetivo cuál es el objetivo hacer un cruce de rolón turco y a las blancas recuerdo que ya yo subí un contenido hablando de eso y mostrando también el resultado donde un seguidor Melido García en Santiago se le cruzaron les recuerdo que los rolones turcos no se llevan bien con las a la blanca macho no se llevan bien les recuerdo que no se llevan bien para que no piensen que que se llevan bien ahí tengo yo unas a las blancas en recuperación y es por ese mismo caso los rolones turcos no se llevan bien con las a las blancas macho para que tengan ese dato y no se pongan a estar ligando y que haciendo sancocho poniendo todas las aves juntas porque hay aves que aunque usted pueda tener resultados de una con otra pero no se llevan bien algunas me entienden espero que este video pueda tener resultados mi gente y que si podamos reproducir y sacar para que ustedes sean testigos y vean el resultado junto conmigo le pedimos a Dios de igual manera que nos de vida y salud para ver juntos los resultados así que les recomiendo suscribirse activar las notificaciones dejar sus comentarios estar pendiente a todo nuestro video para cuando ya estén los procesos de postura echadura y sacadura ustedes sean partícipes de eso voy a mandar unos saluditos para José Checo Luis Céspedes Luis Cabral Willy Soto Manuel Morris Adelina 23 y el que se quedó mi gente siga comentando compartiendo y activando las notificaciones ya ustedes saben gracias